Año del 66 Son dos gendarmes al pueblo de Ayuquililla Un domingo en la mañana, el mes de mayo corría Los panistas del partido, Jacinto Ismael Ventura Sitiando a Juan y familia para darle sepultura Don José Peña y su mauser imploró al señor Santiago De ver tanto policía que a su hijo tenían sitiado Pero les falló el intento, iba muy a lo seguro Como a don Julián Mataro, el año 61 Odito el pueblo alarmado a las tres de la mañana En auxilio de los peñas, hizo sonar las campanas Los gendarmes que escaparon, hasta Guagua, Pantelión A mal informar al pueblo, que bien tenía la razón El presidente Liborio y todo el ayuntamiento Dieron parte a ese distrito del mal atropellamiento Y no fueron atendidos, prisioneros los tomaron Los llevaron a Oaxaca, de regreso los mataron Enlutado a Ayuquililla, esto ha quedado en la historia Mario Luis, Raúl y Borio, que Dios los tenga en la gloria